MMO Hola, muy buenos días gente, ¿qué tal? Hoy les traigo otra review En este caso les traigo un MMO muy interesante la verdad Está completamente de español Ya lleva un tiempo largo en la Play Store Lo bueno es que es hacer MMO, es online, puedes jugar con amigos Hice unas PvP, misiones interesantes Y lo mejor de todo es que está completamente en español Así que bueno, vamos a entrar, así los vemos Tiene muy buenas imágenes el juego de carga Por lo que vemos tenemos tres clases El asesino El guerrero Y la hechicera Vamos a jugar con el asesino La verdad, no voy a poner nombre Porque es una cuenta Nomás que para el video Más que nada, después si Veo que el juego tiene mucho apoyo, podríamos Hacer una cuenta Y jugar, ver la historia y esas cosas Bueno, consejo Es un juego Raro, que no se suele dar A ver con qué nos encontramos Por lo que vi Y es un supuesto mundo abierto Digo supuesto porque también es un poco distanciado Hacer un juego completamente mundo abierto Para Android Y debe ser bastante complicado Y que te consumiría Recursos como locos A ver, movimiento Bien, siempre mirando para adelante Acá muevo la cámara Ataque Y dash Ok Vamos, parece que queremos hablar con este Bueno Como pueden ver Está completamente de español Yo no voy a leer Vamos a pasar todo Total es para ver un poco el juego Mata tres esqueletos Y allá nos marca Tenemos un minimapa Nos marca donde tenemos que ir Ahí hay una hechicera A ver si puedo matar los esqueletos No sé, porque ahí bajó un poco la FPS A ver Vamos para agarrar Visión actualizada Tenemos que volver Si Me parece A ver, ahora volvemos y revisamos Que son los botones de abajo A ver Tenemos arriba a la izquierda Nuestro personaje La vida La barrita azul debe ser La experiencia Calculo Nuestro nivel Y nuestro CP Que serán puntos de combate Ahí tenemos la misión Y las personas que se unen a la partida Si tocamos ahí en la cara de nuestro personaje Tenemos los atributos Que parece que al subir de nivel Podemos ir aumentándolo Vitalidad, fuerza, velocidad y suerte Ok Abajo Teclado Debe ser para escribir Si Hola Si, ahí tenemos un chat Esto debe ser Si Aparte de amigos Los atributos como ya vimos Las habilidades Básicas Potenciadores Y especiales Esto estaría bueno para revisarlo En algún momento Bueno Nuestro inventario Bueno Nuestro inventario Esto parece que es como un ranking De la zona Será Si vuelve a nivel 6 Si es el ranking de la zona Y esto es un teletransportando Debe ser un vuelta base A ver Si Volvemos a la ciudad Ok Eso está bueno por si tienes una misión alejada Y volvemos a la ciudad Y volvemos a la ciudad Rápido Lo que tenemos acá Bueno Las misiones Como pueden ver hay Por ahora cuatro lugares disponibles Si no me equivoco Los últimos dos son zonas pvp Donde uno puede luchar contra otras personas Bueno El minimapa Que lo podemos agrandar Y los tipos de monedas del juego Esto es una tienda Podemos hacer un coferato Y vamos a abrir a ver que nos toca Un gemito, un hacha Y un bastón Y... Una espadita Buenísimo Vamos a cerrar Vamos a ver si nos podemos esquipar la espada Nos pide nivel 3 Ok Bueno Recompensa Bueno Orito y gemas A ver Vamos a poner fuerza Lo que me pide acá Fuerza Nos sube el daño Y velocidad La velocidad de movimiento Y la velocidad de ataque Ahí vamos Ahí vamos a seguir hablando Vamos a hacer un par de misiones Y... Lo dejamos ahí Más que nada Para... Ver un poco el juego Recolectar 5 hierbas Ok Tenemos una por acá Vamos Acá está... Dylan ¿Qué tal? ¿Cómo estás Dylan? La verdad que el juego tiene unos gráficos increíbles Muy buenos Muy bien hechos para hacer un juego de Android ¿Cuál es la típica misión de recoger plantitas? De los MMO Bueno... Recoger 5 Vamos 1 2 Ok Ahora tenemos la otra acá Ahí viene un esqueleto Mejor todo Bien... Vamos Sigamos con la misión Vamos a verlo más rápido Hay una hechicera Tiene muy buena pinta el juego la verdad Por eso le digo Bueno... Si ustedes... Le apoyan... Bastante al video Eh... Podríamos subir una serie Podríamos... Investigar sobre el juego Hacer guías Vamos a subirme a nivel Desbloqueamos habilidades Sí Básicas Ah... Se desbloquean con oro Ok Muy bien Vamos a subir la velocidad Si todas es para movernos Y ahora... Tenemos que volver Podemos volver con el teleport Ah... Mercader... ¿Qué es lo que tiene? Ah... Mirá... Acá te vende... Ropas, armas... Por oro Y podemos ver la estadística Y la clase Asesino Asesino El amuleto puede ir para todos Y las botas para magos Está bueno Vamos a entregar la misión Muy bien Espadita Estamos a nivel 3 Ya podemos ponernos la espada Equipar Equipar Ahí está Buenísimo Nos subió el daño bastante Tenemos que hablar con Baxter Que es este mismo Ok... Vamos Mata al reino muerto Bueno, vamos a ver Está bueno porque te marca Desde... Con el cuadrado de ese naranja Ahora Ahora tenemos que ir O del minimapa También aparece Tengo que tener una habilidad nueva Vamos a ver si podemos pasar de ellos Para no estar acá una hora matando esqueletitos Ya estamos llegando Ya estamos llegando Un contador Aparecerá cuando termine seguro Si... Acá está Si... Acá está ¿Ven? Uh... me alejé Me tiró algo, quiero ver que me tiró Anillo de poder Anillo de poder Orito Ah, y acá te enseño a usar El teletransportador Ahí habló alguien Hola, a ver si responde Vamos a entregar la misión Bueno, para tener recompensa dentro Te pide ver un... Anuncio No lo vamos a ver Y... Habla... Con tal Ok... Por acá Saludos Este me pide que mate Ocho orcos Lo que podemos hacer ahora es A ver si podemos cambiar de personaje Y probamos la hechicera Porque el guerrero debe ser bastante parecido A ver... Vamos acá Algún lugar que dice opción o algo parecido Ahí salís Sí Ok... Después valoramos Cambiar personaje Hechicera Parece que... Lo que introducís de nombre No es nombre del personaje Sino nombre de tu cuenta Digamos Acá están los distintos mundos Eh... Para desbloquear el área jugador contra jugador Hay que subir a nivel 8 Ah, ok Magias poderosas y poderosos ataques físicos Mira vos Mira vos A ver... Este es un teleport Típico de mago Otra es de las misiones que ya hicimos Matar los esqueletos Pero para ver un poco Como es La magia en el juego Muy bien Está acá a distancia Más ataque básico Muy bien Vamos a subir Vamos a subir un buen nivel Entregamos la misión Y ahora tenemos que hablar de acá otra vez Otra vez Tiene que ser medio complicado Hacer pdp Igual con la hechicera Porque... Te imaginas un asesino Un guerrero moviéndose De lado a lado O tener que estar moviéndola Constantemente así Se debe complicar me imagino A ver... Vamos a subir un poco A ver... A ver... A ver... A ver si me puedo escapar con esto Si Bien Ve lo que digo El movimiento de cámara Capaz que se complica un poco A la hora De pelear con la hechicera Ok Alamo No queríamos saber eso Me hizo acordar el chat De Mobile Legends Ese mensaje Hola A ver si alguien me responde No, me ignoró completamente el guerrero Ahí viene un esqueleto A ver si podemos subir a nivel 3 Así vemos alguna habilidad El Alamo me respondió Sonríe Sofía Sonríe Ok Rabet Sonríe Esto Sale En Youtube Un Gastón de Mago Ok Es como ahí estaba al lado Y erró el ataque básico No Demonios Todos Sabrán Lo Que Te gusta No No Yo estaba Haciendo la misión de verdad Esto es lo bueno de los MMO Que a veces ponía a hablar Alguna boludez con la gente Y te entretenes Ahí le paso el canal. Hacemos un poco de spam. Ahí estamos. Ya hicimos un poco de spam. Ah, en las hierbas. Acá hay otra maguita. Bueno, Álamo, si llegas a ver el video, comentame y decime que sos vos. Dejame ahí tu comentario. Ahí está, desbloqueamos la habilidad. Bueno, ahora vamos a ver la habilidad y ya vamos terminando con esto. Es lo mismo que el ataque básico, pero parece que hace un poco de daño en área. Porque mató a varios esqueletos juntos. A ver, vamos a probar con esos de ahí. Bueno, capaz que tiene que estar muy cerca. Pero bueno, como les dije, si tiene apoyo y le interesa este juego, podríamos hacer una serie, guías o algo por el estilo. Así que nos vamos dejando por acá. Y bueno, si les gusta el video, like, compartan con los amigos. Y muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.